Hola acá, agua. Nuestro amigo Valerio Nubemonte recibió este pasado fin de semana un cariñoso y un arte de sensuales. Para mí es un regalazo inmenso, pero inmerecido, porque yo no merezco esto. Estoy feliz, muy contento, muy agradecido, pero la verdad es que los que se lo merecen son ellos. El cartero más popular de Albacete colabora con la Asociación de Familias Diabéticas desde hace 10 años. Motivo más que suficiente para dedicarle un espacio en su sed. Están los versitos ahí puestos, los ripios, como yo les llamo, y algunos de los dibujos. No todos, porque hay muchísimos dibujos. Y además el título, fijaos, el rincón de Valerianos, es que es entrañable. Hay que recordar que Asfadi es una asociación que cuenta con casi 1.300 socios y el objetivo es ayudar y asesorar a las personas que padecen ya de él. Ya te digo que es un premio que no esperaba y que colaboraré con Asfadi por la labor que están desarrollando, fíjate, de Horacio Martínez, que echa las 24 horas. Y el equipo que tiene de colaboradores, que son extraordinarios. Ellos sí que se merecen, no un homenaje de estos, sino una estatua. Labores altruistas como la de Valerianos del Monte siempre merecen un frincón en Albacete.